Buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Hola, hola, Caleb. ¿A dónde íbamos a poner el DUI, perdón? No, 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 el DUI no, el nombre completo, como aparece en el DUI, aquí en la aplicación tienen que ponerlo así como Diego, él tiene el nombre completo, Diego Mariano Clímaco Vázquez, así tienen que ponerlo. Ajá, en su caso. No sé si estaba bien. No, no, no. Tiene que ponerlo en el nombre cuando entra a Zoom. Ah, sí, sí, así lo tengo, así lo puse en él. Dice inscripción a la reunión, nombre Andrea, apellido Aria. Ajá. Ajá. Cuando le diga, cuando le pida eso, tiene que poner no solo Andrea, sino que Andrea Janet, y en apellido Aria. Ah, ya, ya, ya. Exacto. Para que aparezca todo el nombre completo. Ok. Porfa, igual usted, Julio. Porfa. Mire hoy cómo le sale. Ya le digo. No, todavía no me sale el nombre completo. Va, me voy a salir y me voy a volver a unir a ver. Ok. Julio, ¿puede oírme? Julio, le estaba comentando a sus compañeros que no sé si revisaron el grupo antes de entrar a la clase, pero les están pidiendo que tengan el nombre completo. Por favor. Así como lo tiene en el DUI. Ah, los dos nombres, ahí no dicen nadie, y los dos apellidos no dicen apellidos. Exacto. Exacto. Sí, por favor. Si pueden hacerlo ahorita, great. Y si no, hasta mañana. Carlos Ponce, por favor. También lo mismo. Porfa. Me hacen el favor ahí. Y me ponen el nombre completo, por favor. Ya le puse ahí, no sé si todavía. Yes. Great. It is good. Perfect. Thank you so much, Andrea. Ok, guys. I think that we are ready to start with the class. Mariela Salas, welcome. Welcome. Hello. Hello. Le estaba comentando a sus compañeros que me están pidiendo que tengan el nombre completo. No sé si revisaron el grupo en WhatsApp. Piden el nombre completo. Así que me hace el favor. Cuando pueda cambiarlo. No solo Mariela Salas, sino que su nombre completo. Porfa. Así como lo tiene Ángel, Claudia, Adi, Vanessa, Stephanie. Ok? Ok. Ok. Thank you so much. Ok, guys. So, we are ready to start with the class, right? I think so. Or I hope so. Ok. Welcome to the belly bottom of the week. Do you know what is belly bottom? Do you know what belly bottom is? Do you know what belly bottom is? No? No. I will type it. Give me a second and I will type it. The belly bottom. We use it in Spanish. Belly bottom of the week. Decimos el ombligo de la semana, right? Ah, el ombligo. Ajá. So, belly bottom is ombligo in English. Ok? Belly es panza. Y bottom is like. Hello, Enda. How are you? I'm fine. Thank you. Ok. Nice to see you. Great. Ok, guys. So, we are ready to start, right? Ok, let's see. What about yesterday, guys? Do you remember? About yesterday, class? What do you remember? The alphabet. The alphabet. Exactly. The alphabet. We were studying. Vanessa, can you help me with the alphabet? Please, Vani? Yes. Say it, please. Eh, lo digo. Yes, with the best pronunciation you have. Ok? Go ahead. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Perfect. I love it. Thank you so much. Ok. Está bien, Verónica. Cuando pueda, le enciendes. No hay problema. Gracias por dejármelo saber. Great. Ok. So, that was the topic of yesterday, right? Antes que continuemos con la actividad que tengo. Quedó preguntas. Quiero que la abecedaria y la pronunciación quede bien clarita. Preguntas al respecto, chicos? Con pronunciación. Great. All clear. Ok. ¿Alguien sabe qué es? Hangman. This word, I will type in the chat. Hangman. ¿Alguna idea de qué es? ¿Alguna idea? No. Esto lo jugamos bastante en español. Se llama ahorcado. Yes, something that we play. We have to guess the word. Tenemos que adivinar la palabra. Vamos diciendo letra por letra, right? In Spanish. So, we are going to play it in English. Ok. Look at it. You have. Ustedes tienen ocho oportunidades para adivinar la palabra. Si adivinan la mayoría, no les voy a dejar tarea. Pero si no, van a tener tarea. Ok. Vamos a hacer este trato. Esto es en equipo. Todos van a participar. Si adivinan la mayoría de las palabras, no homework assignment. Ok. So, let's begin. Me van a ir diciendo letra por letra. In English, for sure, right? Y van a adivinarla. Ok. Tienen ocho intentos. So, let's start. Who wants to start, guys? ¿Quién quiere empezar? Mm-hmm. Tell me, Claudia. Yeah? A. A. Okay. A is not in the word. Okay. Let's see. Who else? Yeah, Elda. M. 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 Uh-oh. No. Okay. Thank you so much. Vane, what about you? P. What? P. P. Okay. Let me see. E. It is not. It is not. Let's see. Who else? E. It is not here. E. Uh-huh. Let's see. Sandy. Give me a letter, please. Ti. 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 Ah, ti. Okay. Sorry. No. Uh-huh. One more change. Okay. Let's see. Who else? Diego. Can you please? No. Okay. It is not. It is not. It was not. It was the word onion. Alguien sabe que es onion? Cebolla, creo. Cebolla, creo. Cebolla, exacto. Tendrón. Thank you so much. Vamos a, ya, ya tienen una menos. Ya, voy a, voy a escribir aquí una menos. Una que no adivinaron. Vamos a ver al final de la clase. Let's see. Another word. Now, who wants to try? Everybody is going to participate. W? Yes? W? W, let's see. S. S. R. R. Okay. Good job. D. D? D. D. Ah, D. Uh-uh. Uh-huh. H. H. We have H. O. 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 Let's see. Uh-uh. B. Okay. Sandy and then Marta. Sandy, tell me. J. J. B. No. Okay. Marta. P. P. Pi. 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 Or B. Pi. Pi. Okay. It was hamburger. Okay. But you guessed more letters. Adivinaron más que en anterior. Tal vez para la otra. Vamos a ver la siguiente palabra. Let's see the other word. This one is short. So let's see. Uh-huh. Tell me. O. T. O. U. Okay. Hold on. O. Kaleb, you said? Angel, sorry. T. 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 Yeah. Okay. T. Who else? U. 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 No. O. A. 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 T. 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 Okay. Let's see. One more chat. Okay. Let's see. Elda. Yeah. Sorry, Claudia. Tell me, Claudia. E. Good job, Claudia. Good job. Who else? Is. 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 Sorry. No. It was not. Is. Okay. But good. It was key. Key. Is. Yeah. Okay. Key. Yeah. Let's see another one. Probably in this one. This is short. Uh-huh. Let's see. Julio. No. C. C. B. Okay. No. Who else? A. A. Not. M. No, ok, let's see M Ya perdimos Let's say that, ok, Claudia A A A A is already A A H H, ok, let's write with H One more opportunity, let's see E E Yes Yes We have here Three Sorry Three Oh my god Sandy, you get it Exactly Good job Perfect, ok Ok, you get one Ok, look at the man It's happy, right Ok Good job Sandy, congratulations Let's see this one, another one Probably this time you get it E E E E Ok E A Lucky Claudia, right? Lucky Claudia, ok Banana Sorry? Banana Oh my god Oh my god Can't believe it Sandy one more time did it Ok, let's see I think that we have another one Yes Ok, let's see E E No, we don't have E No, we don't have E F F F D D D D D D Ok D D It is not D Yeah, Mariela Let's see Say yeah Say yeah Hmm Uh-huh M M C M C Let's see M No I I Ok I Yeah We have I N N N N Let's see N We have N O O O O O O Ok, let's see O O Sandy did it one more time Ok, I think that that was the last one Onion was the last one Ok, you did an excellent job Great Three Ok So, it means No homework assignment No homework Ok, that was so good Thank you so much for participating Participating Ok, let's see now Guys, we are going to start with numbers Vamos a empezar con los números Ok Voy a poner un video Me dicen si se escucha Ponemos atención Y después explicamos y tenemos actividades Ok, let's begin Thank you Hi everyone In this class you'll learn how to ask for and give phone numbers Pueden escucharlo? Si Si Ok, thank you Ok Let's get started by going over the numbers from 1 through 10 Let's listen and repeat Zero O One Two Three Four Five Six Seven Ten Nine Ten Ten Now, let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen Ok I think that you want You can Julio no ve nada Pueden ver mi pantalla chicos Es que como que estaba tardado el video Que al principio se vio oscuro Ah si, por eso Que al principio era No se porque se vio oscuro Ana Silva Ok So sorry for that Creo que era por el audio Ok, let me see Do I have a volunteer? Tengo un voluntario? Or I have to choose a volunteer? Yes Yeah, Vane Thank you so much I appreciate it Can you tell me the work phone of Ana Silvia? El numero Exactly Great Two Zero One Five 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 Two Four Nine One Perfect Thank you so much Do we have another volunteer? No? Ok I think Go ahead Thank you so much Eight One Four Five 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 Two Seven One Four Awesome Thank you so much Another volunteer? Yeah Go ahead please Eight Four Five 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 One Three Two Three Five Okay great Thank you so much Let's see One thing that I want to be clear guys Para el cero tenemos dos pronunciaciones Zero Podemos decir O O también podemos decir Zero Ok We have two pronunciations for that O Y también tenemos Zero Las dos están completamente bien Ok Thank you so much Now let's see Do I have another one? Another volunteer? Joe Ok Go ahead please The word phone of James This one The red one 8 O 5 5 8 9 3 Perfect Thank you so much Aha Let me see Another volunteer For home phone Ok So sorry for the noise Disculpen Elisabeth Ok The red seller Do I have another one? Julio You want to participate? Ok Please 6 0 4 5 5 5 2 7 1 4 Great Awesome Que fluido Great Let's see another one Marta Please The cell phone Los últimos números No los No los veo No los ve Ok Se los puede mandar en el chat 25 Sería el phone ¿Verdad? Cell phone Ahí se lo manda en el chat Esos son los números Ok Sería 1 5 0 5 5 5 1 0 2 3 Ok 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 Thank you so much Now let's see I'm going to say the numbers And please I want you to see your mouth moving The first one 0 0 0 0 Y también le podemos decir O O 1 1 1 2 1 2 3 3 Quiero que vean una diferencia aquí Entre árbol Y el número 3 Para árbol Quiero que vean a mis labios Solo decimos 3 Normal 3 Pero para el número Ponemos La lengua En medio de los dientes Bueno Ajá Decimos 3 3 Obviamente cuando ustedes lo estén pronunciando No van a decir como 1 3 No, alright It's going to be natural Entonces sería 3 3 3 3 Exacto Then we have 4 4 4 4 5 5 5 Miren los labios 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 Excellent, thank you so much Let me see We are going to continue with this Anna Silbers Esos son los números del cero Al nueve Pero También tenemos Más números Infinitos Ahora vamos a aprenderlos Hasta el Noventa Son fáciles Así que no se me vayan a estresar Llegamos hasta el Nueve Después tenemos Diez ¿Alguien sabe cómo se dice diez? 10 10 10 10 Lo que ustedes te van a sacar en el examen, right? 10 10 10 Enough, right? Tenemos 10 Después sigue el 11 ¿Cómo se dice 11? 11 11 Lo estoy escribiendo en el chat para que los tengan 11 Thank you so much Después tenemos 12 12 12 12 Y empezamos con esto 13 Lo decimos De nuevo La lengua En medio de los dientes 13 13 13 13 14 14 Miren de nuevo 13 13 13 13 14 14 14 Ajá Let me see Elda ¿Puede decirme Tres? Y trece Por favor 13 13 13 13 13 Una vez más Elda 3 13 13 13 Ok, great Marta 13 13 13 One more time Listen to me 13 13 13 13 13 Ok, hold on One more time 13 13 13 Ajá No decimos No decimos No decimos 13 13 Ajá Ok 13 No decimos Twer No decimos Twer Decimos Twer Twer Con una E Twer Como T-E-R Twer 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 No, no, no Twer 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 Ttsing Exacto Twer No, no, no Not where Decimos Twer 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 Exactly Like that, Marta Thank you so much recuerden no quiero que se me pongan así penoso porque los pongo a repetir así es como aprendemos diciendo las cosas una y otra y otra vez y aprendemos a base de errores ok así que no quiero que se me sientan malas si aprendemos todos empezamos así yo no sabía ni cómo hablar inglés y mírenme aquí estoy enseñando inglés así empecé yo también ok great thank you so much let's see another person who can help me como decimos catorce diego sabe usted como lo decimos yes tell me 14 14 exactly thank you so much 14 alguien sabe cómo se dice 15 15 15 15 15 15 15 15 exacto así 15 16 16 16 16 exactly easy for you como decimos 17 daniel perdón daniel daniel munguía ok daniel is not here i will take it daniel ok jesse carpeo 17 17 17 17 exactly thank you so much jesse cuando pueda enciende la cámara porfa thank you so much ok thank you carlos ponce como decimos 18 18 no problem 18 18 great thank you elda 19 ¿alguien sabe? yo dígame claro 19 19 exactly sandy ¿sabe cómo decimos 20? 20 20 muy bien excelente pronunciación hay dos maneras de decirlo como lo dijo sandy 20 y hay otras personas que lo dicen 20 20 una pregunta y una forma por decirlo así ¿verdad? ¿habrá alguna forma más fácil como decir esos números digamos 71 72 o sea es así de largo o habrá alguna forma más pequeña a eso vamos en estos números hasta el 19 llegamos agregándole teen 12 13 14 15 y todos terminan en teen hasta el 20 20 llegamos solito 20 si queremos decir 21 agregamos 20 ¿y cómo decimos 1? 1 sería 21 vamos sumando 21 25 ¿cómo sería? 25 25 así que vemos en el cambio 30 ¿cómo decimos 30? 20 20 20 20 20 20 20 el 30 lo decimos 30 30 30 decimos 31 32 30 30 así 30 hay otras personas como digo este acento americano 30 en el acento británico lo dicen 30 pero es otro acento nosotros manejamos el americano por eso decimos 30 30 si queremos decir 35 Sandy ¿cómo decimos 35? 35 35 35 thank you so much si queremos decir 38 Ángel ¿cómo lo decimos? 38 sorry 38 I cannot listen I don't know why 38 ok yes ¿se escucha la pronunciación de él? ¿él cómo dijo? 38 acento británico ok 38 exactly los dos están buenos thank you so much Ángel 30 or 30 los dos están correctos 40 Vane ¿cómo decimos 40? 40 40 40 Marta si queremos decir 46 ¿cómo decimos 46? 46 46 exactly thank you so much 46 ¿cómo decimos 70? 70 70 70 great 70 si queremos decir 77 77 77 fácil ok 80 Diego ¿cómo decimos 80? 80 80 80 80 80 ¿no sabes? 80 80 80 ¿cómo podemos decirlo? 80 también las dos están correctas 80 o 80 perdón o sea que se puede chi o di es que depende del lugar como ya le dije los intentos van variando ahorita nosotros si es alemán si es alemán le dicen con el ri y si es americano chi si es británico si es británico el británico va con t ellos tienen a cambiar bastante pero ahorita estamos aprendiendo el británico con el chi y con el americano el ri ajá ri ok estamos aprendiendo americano entonces sería 80 80 ok 80 great thank you so much si queremos decir 84 Stephanie sería 84 84 thank you so much Stephanie si queremos decir 85 ¿cómo lo decimos? 85 85 thank you so much 90 90 90 90 90 90 o 90 bueno quiero que quede claro ahí 90 90 90 las dos correctas en este caso estamos aprendiendo americano ahorita así que podemos decir las dos correctas sí pero ocupamos mayormente 90 por la zona donde vivimos ok pero los dos están correctos preguntas con los números ¿tenemos preguntas con los números? sí yo tengo una es que yo estaba me adelanté bastante en lo de la actividad creo que terminé toda la sección 1 en la plataforma y es que me salía de que tenía que poner los números y cuando y como yo escuchaba decía por ejemplo one y de ahí decía oh y seguía con otro número entonces y yo decía oh pero qué es eso de oh y cuando voy y yo dije le envié y me salieron todos mal todos mal y vine yo y lo volví a repasar y yo dije voy a probar con el cero y me salían correctos entonces no sé si porque yo sé que se pronuncia cero pero escuché que decía one oh five exacto cuando les puse este video este de aquí les dije yo el cero tiene dos pronunciaciones les dije aquí están incluso lo voy a hacer grande miren aquí está no creo que se pueda ver también porque está bien chiquitito aquí pero está que se puede decir zero y también oh las dos maneras están correctas no puse no 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 lo acabo de decir fue hace poco ok no hay problema por eso se recomienda que hagan las actividades como vamos a las clases porque si yo les explico la clase y ustedes hacen las actividades así no quedan dudas al respecto ok como yo la primera vez me conecté y ya tenía 15 minutos de haber pasado y yo dije aquí dice que se tienen que entregar el jueves ya y había dos sección uno sección dos decía entonces yo me puse a pensar por eso lo vi en la clase pasada y como ahí están los videos también uno se basa también en los videos pensé que anteriormente se veía pero no hay problema si ustedes quieren adelantarlo no hay problema eso sí si tienen dudas o preguntas díganme que yo ahí estoy disponible en el chat de whatsapp ok great thank you so much me saldré de la clase me salió un compromiso ok julio no hay problema yo ahí les mandé ayer no sé si vieron un link que es la lista de reproducción en youtube ahí vamos a estar subiendo todos los videos de las clases así que si ustedes no pueden estar en la clase o tienen algún inconveniente me lo dejan saber y se van al link y en el link pueden ver la clase grabada ok vamos a jugar un poquito un ratito vamos a ir contando uno por uno yo voy a empezar uno ustedes siguen dos tres cuatro y así pero si alguien dice el mismo número al mismo tiempo voy a darles un número estos no estos eran como ejemplo y lo van a tener que decir ok 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 great so I will start voy a empezar yo one two three four five Stephanie and Sandy ok the two at the same time ok voy a escribirles un número inventado verdad porque ok este va a ser para Sandy y este otro va a ser para Stephanie ok Sandy please five four nine eight four six three two one excellent good pronunciation thank you so much Stephanie zero two one eight seven six three two four great thank you so much Stephanie one thing ¿cómo decimos este número? eight eight exactly eight ok Stephanie ¿cómo decimos de nuevo estos tres números? please eight seven six ok one thing we don't say age ok porque age estamos diciendo h le quitamos el sh ok solo decimos eight one more time please Stephanie eight exactly ¿cómo decimos setenta y ocho Stephanie? seventy good excellent good pronunciation thank you so much ahí está vamos a seguir entonces de nuevo yo empiezo con los números ustedes siguen contando ok one two ajá one more time Claudia y Marta at the same time Claudia y Marta something easy for you then numbers right ACPC ok this is for Claudia the first one please ok one eight four six two five six nine eight awesome without any problem right great thank you so much Marta that was awesome ok and the last one esta es la última vez ok I say one and you continue one two three four five we have two fours creo que fue Elda Elda right ok I saw you Elda let me see another number ok this is your number go ahead Elda please four eight six three two five seven eight four this is como decimos esto eight eight night nine exactly nine una vez más como decimos estos juntos los últimos tres seven nine four awesome four thank you so much great va antes de que pasemos a lo demás preguntas con la pronunciación de los números no preguntas all clear as water clear as the wall como la pared ya ok we are going to continue then vamos a ver what's on your bag what's on your bag que hay en tu en tu cartera right en tu cartera en tu mochila ok que llevan en la cartera ok vamos a ver el video y después hablamos un poco de esto en la cartera por loagogia va a escuchar to a quick audio and you should listen and repeat an address book. A hair brush. O wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. Está hablando con el micrófono apagado. Perdón, esto fue un poco de vocabulario de cosas que podemos llevar adentro de la mochila o lo que ustedes quieran llevar. Tenemos aquí cepillo para peinarnos, no cepillo de dientes, cepillo para peinarse. ¿Cómo decimos cepillo? O peine, perdón. I hair brush. Great. Decimos hair brush. Hair brush. Okay. Hair brush. One more time, Andrea. Hair brush. Ajá. We don't say hair. Decimos hair. Hair brush. Decimos hair brush. Hair brush. Hair brush. Hair brush. Hair brush. Andrea. I think hair brush. Hair brush. One more time. Hair brush. Hair brush. Hair brush. Exactly. Thank you so much, Andrea. Perfect. Okay. ¿Alguien sabe cómo decimos lentes? Lentes. Lentes. Sungles. Sungles. Okay. Thank you. Sunglasses. Okay. Sunglasses. 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 ¿Y si son estos lentes? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Eso sí. No sé. Le quitamos el sun. De sol. Glasses. Ah. Sí, sí. Glasses. Exacto. Solo sería glasses. Ahí está la diferencia entre los dos. Sunglasses y glasses. Le quitamos el son, el sol, a los lentes. Y sería solo glasses. Ajá. Let me see. ¿Cómo decimos llaves? Marta, ¿se recuerda cómo decimos llaves? Case. Case. Okay. Decimos, así se escribe, okay. Se escribe case, llaves. Ajá. Pero la pronunciación es kiss. Kiss. Como un beso. Kiss. Igual. Igual se dice. No. No es igual. Ahorita le voy a dar yo. Uy. La diferencia en la pronunciación. En esta clase. Déjenme. Ahorita se los enseño. Aquí, justo aquí lo tenía. En otra slide. En otra diapositiva. Aquí está. La diferencia entre llaves y beso. ¿Alguien sabe en pronunciación cuál es la diferencia? ¿O creen que la pronunciamos? Case and kiss. Case and kiss. Uh-huh. Uh-huh. Thank you so much, Andrea. You were near. How was it? Case. Pon ahí. Case. ¿Cómo decimos esto? Quiero ver, espéreme. Case. Ajá. Recuerden. Si quiero decir solo yo una llave, no decimos key. Que. Decimos key. 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 Solo key. Ah, ok. Key. Con estos sonidos fonéticos. Key. Key. Solo key. Ok. Ok. Quiero que quede clarito. Una llave lo decimos key. Key. Y cuando son varias. Ajá. Cuando son varias. ¿Cómo lo decimos? Decimos key. Con D. Key. Con la abejita. Key. 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 ¿Cómo hacen las abejas, Marta? Ajá. ¿Vale? Con ese sonido. Entonces, obviamente no lo vamos a exagerar. Pero sí con ese sonido. Más corto, pero con ese sonido. Sería key. 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 Esa es la diferencia entre llave y beso. Esta la pronunciamos con n. Sound. Con el sonido n. En cambio, el de beso lo pronunciamos con una s. Key. Key. Ok. Así como decimos Spanish. Como decimos school. Con el. Sound. Ok. Keys. En keys. Ángel, ¿puede ayudarme con la pronunciación, por favor? Keys. En keys. Great. Thank you so much. Sandy. En keys. Great. Stephanie. I saw you, Stephanie. I saw you, Stephanie. Okay. Please. The pronunciation. Kiss. 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 One more time. Kiss. Kiss. Kind of. Kind of. Kind of. Kind of. Vamos a seguir practicando la abejita. Me saldré de la clase. Gracias. Ok, Jessie. See you then. Bye bye. Ahí está la diferencia, chicos. Quiero que quede claro. Decimos con llave, recuérdense de la abeja, decimos key. Y con beso solo key. Keys. Ahí está la diferencia. En pronunciación, esa es la diferencia. En significado ya saben que son bien diferentes. Ahora, más vocabulario con las cosas que podemos cargar en la cartera, en la mochila, en lo que ustedes quieran. Podemos tener para las mujeres, right? Lipstick. Labial. Lipstick. Lipstick. Vane, ¿cómo decimos labial? Lipstick. Lipstick. Thank you so much. Carlos Ponce, ¿cómo decimos labial? Lipstick. Lipstick. No, Carlos Ponce. Ok. Daniel Munguía, ¿cómo decimos labial? Tampoco. Ok, no hay problema. Maritza Verónica. No hay Maritza Verónica tampoco. Lipstick. Ok, Carlos. Lipstick. Lipstick. Thank you, Carlos, so much. I want to see your face one day, ok? Ok. Thank you. I hope to see you tomorrow. Let me see. Sunglasses. ¿Alguien se recuerda cómo dijimos que se pronunciaba? Sunglasses. 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 Exactly. Thank you. Mentas. Mentas decimos mints. 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 ¿Alguien sabe qué significa tissues? Tissues. Tissues. Como pañitos. Son pañitos. Como esos que venden de Kleenex, creo que es la marca. Que venden así el paquetito. A esos le llamamos tissues. 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 Esa es la pronunciación. Teléfono. Dos maneras. Mobile. Phone. Two ways. Audífonos. Hair buds. Hair buds. Earbuds. Sorry. I got confused. Me confundí. Ok. Ear buds. Y tenemos otra manera de decirlos también. Tenemos. Headphone. Headphones. Ok. Ahí se las manda enganchar. Headphones. Esa es otra manera que tenemos para decirlos. Sigamos. Goma para mascar. ¿Cómo decimos? Gum. 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 Bubble gum. Burbuja. Cuando sacamos la burbuja con el chicle decimos bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. Like this. Bubble gum. Bubble gum. Bubble gum. ¿Qué ocupamos? ¿Qué ocupamos? Ganchos andinos. Los niños también pueden ocupar. Decimos hairpins. 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 Billetera. Decimos wallet. 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 Dinero en efectivo. Dólares. Cash. Cash. Que nos gusta a todos. Dólares. Cash. Moneditas así sueltas. Podemos decir change. 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 Tenemos también aquí credit card. Credit card. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más nos hace falta? Ah, tenemos hairpins. Colas. Tenemos hairpins. O también podemos decir tail. Cola. Tail. ¿Alguna pregunta con pronunciación del nuevo vocabulario? ¿Cuál era el tail? ¿Cuál era el tail? Perdón. Cola. Tenemos hairpins. O tail. Ah, ya. Los audífonos. No, no. Cola. Para el pelo. Ah, cola. Ok. ¿Alguien sabe cómo le decimos a la cola? Si nos hacemos una cola aquí. ¿Cómo le llamamos a esa cola en inglés? ¿Alguien sabe? Hale. Hale band. No, no, no. Esa. La hairband. Es la que ocupamos para hacernos la cola. Como la liga. O la cola. Así tal cual. Pero si queremos hablar de una cola. Digamos, yo ahorita me voy a hacer una cola. Y sale aquí el pechoncito de pelo. En inglés lo decimos ponytail. 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 Como los caballos. Ponytail. Ok. That is the way. Now let's see. What do you have in your bag? Let me ask. Who can I ask this question? Sandy. What do you have in your bag? ¿Qué tiene en su cartera o en su mochila usted? Sunglasses. Sunglasses. What else? ¿Tiene labial usted en su mochila o en su cartera? A veces ¿Cómo decimos labial? Lipstick 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 Great Thank you so much, Sandy Let me see Ángel What do you have in your bag? A credit card My ID A rich man, right? A rich man, Ángel Only that Only the credit card Okay Yo lo que tengo son diapers Diapers Yes You have a baby? Yes Okay, great Así que se ablandamos pañales Ay, pero se me ha olvidado las toallas húmedas Toallas húmedas You can use Sometimes people say tissue also Tissue Tissue Tissue, okay It could be tissue also Okay Let me see Elda What do you have in your bag? ¿Qué tiene en su cartero mochila? Kids One more time Kids Llave Kids Kids Ajá, what else? ¿Qué más? Sunglasses Glasses Sunglasses, ajá What else? Labial ¿Cómo se dice? Lipstick 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 y labial, okay Stephanie Okay Yeah, Elda Sorry Polvos ¿Cómo se dice? Ah, it would be powder Powder Polvos Maquillaje, okay Powder 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 Okay Stephanie Notebook Ajá You are a student, right? Notebook What else? Only that ¿Qué más? ¿Solo eso? Pencil Ah, also pencil, right? This is something important What else? Libros Books Books Books, sí Books Okay Okay Thank you so much Let me see Who else? ¿Qué más quiere participar? Que me diga ¿Qué tienen en sus carteras Mochilas? ¿Alguien más? Sunglasses Sunglasses Some glasses, great Cell phone Cell phone Cell phone Yes Airbrush Airbrush Airbrush, right? Yeah, Marta Air phone Yeah, Air phone Lo pronuncié bien Sorry Lo pronuncié bien Yes Headphones Thank you Good pronunciation, Marta Awesome ¿Qué más, Marta? ¿Solo un dífono lleva? Um El phone Telephone What else? ¿Qué más? Um Okay ¿Cómo decimos esto? ¿Qué? No Cash ¿Qué es? ¿Qué es? Ay Hasta no la puedo pronunciar ¿Cuál? Dígame cuál es la palabra que no puedo pronunciar Las llaves Las llaves Decimos Keys 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 Lo hacemos con una I El sonido de una I Keys Keys Okay Si es solo una llave decimos Key Key Pero con varias Keys Keys Exactly Thank you so much Sandy ¿Me dijo? Disculpe Cash Ah, yeah Something important, right? Cash Billetes Okay Tenemos billetes Cash Cash Así decimos billetes Así decimos billetes Y moneditas Podemos decir coin O también change Change Perdón Perfume Perfume ¿Es perfume normal O tendrá algún acento? Decimos perfume 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 Pero muchas personas ocupan Ahora Splash Splash Ah, okay 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 Okay, guys I think that Calzón No pueden faltar ¿El qué? Calzón Calzón Gum Ah Gum Yeah Sorry Escuché calzón Como tiene bebé Dije yo Tiene un calzón También Yeah, you're totally right Gum Yes Okay, guys I think that That was it for today, right It is Eight o'clock So That will be all for today No homework assignment Because you won Porque ganaron, okay Ah No homework Okay So I hope to see you tomorrow In the class Remember Seven to eight Okay Bye-bye Okay Solo tendremos la De ir llenando en la plataforma, ¿verdad? Exacto Solamente eso Uh-huh Solo eso Gracias Hasta mañana Bye-bye Bye Bye-bye 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 Bye-bye